¡Hola, nena! ¿Cómo le va? Bienvenidos a Jugando con Natalia Otra vez acá con Natalia Y volvimos a jugar a Isaac, al baile, a Isaac Tenía unas ganas terribles de jugar Desde que fue el primer juego que subimos Y fue el primer video que subí al canal De Jugando con Natalia y fui muy feliz Y me suena el teléfono, me cago en voz Ahí está, estoy re contento Así que voy a grabarlo de la misma manera que lo grabé la primera vez El eructo Y vamos a tratar de disfrutarla y pasarla bien Espero el domingo en la random Vení y trae un alimento no precedero Para poder ayudar a los que menos tienen Vamos a jugar al bidón de Isaac Este juego que es así como para chuparse el ojete Para que vamos a ver acá Porque yo no me acuerdo dónde estaba esto A ver, ahí, ahí, está bien Porque yo lo quiero escuchar, tengo unos problemas con el audio Estoy teniendo algunos inconvenientes Medio físicos, pero lo quería grabar De la misma mierda que suena fuerte De la misma manera En la que, ¿cómo se llama? Lo grabamos la primera vez que lo grabamos Así que no me rompa la pelota Para que voy a acomodar esto Y vamos a bajar el volumen general Así, como si fuera un capitán Pero no, no es capitán, es general Bueno, a veces se ve todo bien Y está todo en orden Viste que le cambie el cal de costado Como para que se vea un poco más grande el Isaac Y toda la historia Estaría re bueno Te voy a dejar el enlace en la descripción del video Y por acá en algún lado Algún botón, alguna cosa Para que veas el primero Y lo compares con este Y yo la verdad que cuando lo vi Ese de vuelta hace unos días Y lo comparé con los videos que estamos haciendo ahora Es una cosa genial Se nota la evolución De cómo fuimos cambiando De cuando cambié la cámara De cuando fui moviendo las cosas del lugar De cómo se fueron acomodando De cuando teníamos la capturadora Y empezó a verse todo mejor Es como que uno lo ve así Y ve una evolución Y le gusta mucho Porque es re lindo Y es increíble que todo esto haya pasado en un año Gracias a todos Vamos a jugar al Isaac Dejemos no hablar boludece Porque si no lo chico Se aburra, ¿entendés? Cerra esto acá Isaac Isaac Bueno Acá tenemos para elegir Como siempre No voy a hacer el mismo chiste de Bonafini A ver, vamos a elegir Isaac Tiene dos de velocidad Me parece que Vamos a jugar con Esta magdalena más lenta que la mierda ¿Jugamos con la minita? Y juguemos con la minita Tiene más vida Yo que soy de perder Mira, me lo pega poco Y me pido Ok, perfecto Esto está en la mía como el orto ¿Y Nick Fury qué onda? Pega re fuerte Nick Fury Mira, la minita pega como Isaac Vamos con la minita Con magdalena Ahí está Magdalene Tengo coquita light Tiene cuatro de vida Y tiene eso que Cuando mordés Te da vida Yo no me puedo acordar Este Como es Que significa Para que eso no existen Así que vamos a ir probándolo A medida que van saliendo Ya arrancamos con esta mierda Tenemos que tratar de por lo menos llegar No te digo a mamá Pero poder pasar un poco Hasta que le agarremos la onda Y vos después me decís Si te gustó Y lo seguimos jugando ¿Entendés? Verá que hay caca ahí Qué sucio Caga en el cosco ¿Cómo te parece? Una mugre total Bueno, a ver Esperá Vamos a ir acá Si entramos Una mierda esto Porque me va a cambiar El co... Ya Space Soy un imbécil total Listo De comer Eh, tampoco me recupera tanto La puta que lo parió Bueno Me voy a quedar con el corazón Que me recupera Porque yo Solo perder Listo, se murió Dame de comer Que era la puta madre A ver Vamos a tratar de ganar el juego ¿No? Aunque soy una... Ay, mira como corre con la bomba Está bastante difícil Acá hay gente atrapada Entre pilas de caca Ahí la hacemos salir Con un solo agujero Y se van a morir todos juntos Ole, ole, ole Uy, casi era cómodo, eh Ahí llegamos despacito Qué bueno Qué divertido este juego Hay gente que juega con el mago Yo no puedo Lo que tengo que jugar Con la flecha Y con lo que dice ahí Si no es un quilombo Pasa, te volvé el ojo Se te mete por todos lados Es como la arena en la playa Viste Se te mete en el ojete Después te atreverá comiendo En los angus En la arena En todos lados se te mete Mirá la vida que tengo Ya tengo Cero vida tengo Mirá Headshot Headshot Ole Headshot Qué genio Qué genialidad Open the door, please Qué carajo es esto La cucharita doblada No me alcanza A comprarme la... Ah, mirá Tengo para comprarme una píldora A ver qué hace Se tira un pedo Ok Una mugre total Dios mío Apagame el fuego Llorando Cuando llora Apaga el fuego ¿Entendés? Bueno, vamos a bajar ¿A dónde? En este no es Acá Tengo miedo La lleno de mosca No pasa nada No pasa nada Es que lavas el ojete Si vos no te lavas el ojete Te salen moscas después ¿Entendés? Te quedo el culo cagado Las moscas a dónde van A la caca Y sí A ver si hay algo Para explotar acá No hay nada Vamos a poner la bomba acá Pum Pum Enter Muy bien Todo por una moneda de mierda Que no sirve para nada Pero en realidad Esa es la punta de caca Que a veces tiene moneda dentro ¿Eh? Y esta por ejemplo Que tiene un bonus Mentira No tiene nada Pero lo dije Porque por ahí teníamos suerte Y no daba algo ¿No? Bueno Esta habitación Que está el pedo acá Es porque acá Hay una habitación secreta Y yo ya lo desperdicie Pues he instalado Entonces Bueno, no importa Vamos Vamos a matar al monstruo A ver No No Me tocó Steven Quería que me toque monstruo Porque este medio heavy Pará hijo de puta ¿No ves que estoy tratando De ganarle a los chicos? Tiene ese gusano de mierda Que lo persigue Igual está bastante sencillo Te diría ¿Eh? Buena negro Pará No me disparé No ves que sos una mierda Hola Aquí está Buen día Pará de dispegarme Con las cosas Ahí me persigue Este bicho de mierda Que dispara bolude ese Pero lo tenemos Lo mantenemos a raya Ah Reloco No, no, no No me voy a morir Ni bien empiezo Ya fue Dale querido Moriste de una vez La reputa madre Que me parió Me mandé Me mandé por el medio Me mandé por el medio Esto es como jugar una carrera Ni por el espíritu La concha de la lora Vamos a empezar de nuevo Porque no voy a permitir Que esto Suceda La puta madre Otra vez con esta mierda Me tocó No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué haces? Hola, qué tal buen día Esto es arado La cara infelice que tiene ¿Por qué? Me tocan estos personajes De mierda Dale querido Morí que de una vez Yo me quedo campeando La, viste Tengo que hacer la hit Entonces como que Medio complicado Tengo ganas de jugar Loche En realidad No, mentira No tengo ganas de jugar Loche Es una mierda Me aburre En realidad no me aburre Me gusta más el Dota Porque se ve más lindo Sí, sí, ya sé Que lo que acabo de decir Es una pelotude Pero Es la verdad ¿Crees que te mientas o querés que te diga la verdad? Bueno, entonces te digo la verdad No me gusta Es feo ¡Pum! Eh, 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 eh Pum de nuevo A ver si pasa Ah, tiene el El coso loco ese Que en realidad hace ¡Waah! Ok Dame, dejame con esto Que Por lo menos me salva la vida Me elegí un personaje Que no corre Que no pega fuerte Que lo único que hace Es tener vida ¿A vos te parece? Un pelotudo total Es como un paladín En el Dota En el GTA En la reputa que te parió Que no me sale En el linaje Vamos a ver Vamos La cosa llena De habitaciones secretas Con moscas Vamos a romper Las moscas Vamos a romper Las moscas Vos tenés una mosca En una pila de caca Vale, querido Ramping the mosque A ver, ¿qué es esto? Ah, qué sé yo Q Tengo un tercer ojo Y tiene unas bolas re locas A ver Ok, espero que duran Y no se me vaya Cuando cambie Se me fue Me cago en la historia Punta que me faría Me da ese arrow Me la da cuando ¡Pará! No me dejan pasar Me traban acá Llegale ahí despacito Muy bien, muy bien No voy a llegar nunca A la arma Nunca, nunca Voy a llegar Porque no ve que Me da la cabeza No puedo jugar Este juego Me recomplica Ahí La mosca La mosca Que pegamos a la mosca Hay 40.000 mosca A ver si lo podemos De verdad que nos lleven Ahí está Mirá como le van a comer Estas moscas Mosca, mosca Mosca, mosca Mosca, mosca Hace lo que hace Una mosca, mosca Cuidado Es una mosca Opendedor Puto Vamos a abrir Vamos a abrir El nivel secreto La cosa loca El nivel Cremón ¿Dónde está? Acá, acá, acá Ahí va ¡Pum! Exactamente Muy bien Y hay un hígado ¿Qué es eso? ¡HPU! ¡Fua! Tengo toda la vida Del universo Ok, perfecto Tengo 100 millones de vida Soy muy feliz Tiene cara de De Forever Alone El bichito que está ahí adentro A ver ahora Se fue ¡Qué forro! Listo, listo Ahora tengo fe Tengo fe en que vamos a poder Matar al monstruo Porque tengo Uno, dos, tres Seis corazones Si no lo mato con seis corazones Me recibo de pelotudo ¡Que me toque monstruo! ¡Mostro! ¡A puta madre! Con este que corre Vuela de punta a punta El hijo de mí Me tira caca ¡Olé! ¿Qué te hace, querido? ¿Todo bien? Mirá moscas El hijo de puta Espera, espera Vamos a dispararle Vamos a dispararle Ah, las moscas Hay que dispararle Para sacarnos la de encima Las moscas de mierda Y me espabonea mal Hijo de puta Mirá como Le voy a seguir pegando Hijo, pasa que Pega poco esta mierda ¿Entendés? Qué cagada Che, la concha La lora ¡Pará! ¡Despacito Lo voy labrando! ¡Dale! Todo lleno de sangre Todo menstruado Ya tengo la mitad de los corazones Yo no puedo creer Moriste El rey La respuesta Que te paró ¿A dónde está? ¿A dónde? Y después le queda la cabecita sola ¿Entendés? Dale, querido Dale, dale, dale Le pega en la piel Una cosita Ahí está la cabecita Hace así ¿Qué te pasa? ¡Pará, negro De mierda! ¡Corazón! Tengo vida ¡Pará! ¿Me lo saco de nuevo? Mirá quién se va a morir Mirá quién Yo no me voy a morir No pará No me voy a morir nada Mirá cómo te aguanto acá Porro Comechota Me voy Hasta luego ¡Ay! Pasamos de nivel No lo puedo creer Recién me... Mirá Lo tiran pedo a la cara Pobre pibe Hice una cosa de loco Bueno, a ver No sé qué hace Esa mierda que tengo ahí No hace nada Uno No Cambia la secundaria tampoco Ah, este forro Mirá, ni lo vi Pensé que era yo ¿Qué hace? Estos tienen Agarró un ataque alérgico Parece una pelusa gigante Dale, negro Ahí, ahí lo tengo Mirá cómo lo tengo Lo tengo encerrado Pero moriste La concha de tu hermana Boludo Tres horas ahí escondido Dale, dispará ¿Qué mierda pones? Todas estas mosca acá, boludo Mi cagón ¿Qué sorete? Que es el único bicho Que me corre Está allá Listo, perfecto 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 Cambio bombas Perfecto Perfecto Vamos por ahí está Treneti Chao, mosca Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Y... Headshot Mirá cómo la va a comer este Headshot ya no la tiene mala La cabeza Pero está bien igual Bomba ¿Tengo de esta? No, no tengo Pero será del dios Bueno, a ver Estos cagones de mierda Que ahora estoy Pero eso la va a matar Como para que Primero rompe la caquita Ponemos la caquita Rompemos la otra Porque si no rompe las pelotas No podemos arrinconar Este Dale, querido Lo tenemos arrinconado Tiene dos millones de mosca Que lo persiguen Agarramos el corazón Lo vamos a cargar de vuelta Así va cargando Va casteando Ah, el Isaac El Isaac El Isaac ¿A dónde está el Isaac? Acá Entre las patas A ver negro Hay como cien ahora Soy un boludo Porque vienen todos juntos La concha de la lora Tenía que haber roto de a uno Así pasaban de a menos ¿Por qué carajo No rompí de a uno? Vení, vení Dale, querido Dale Que rompemos la caquita Ah, mirá Pasan solos los toletes Mirá quién va a morir Mirá quién Mirá quién va a morir No soy yo Le sacamos la caquita La caquita Agarramos el tira Al lado Esa casi un hito al atrás Tengo un corazón De eso raro Vámoslo Corazones raros De ahora a la derecha La lleno de mosca La puta madre Que las mosca Prefiero estas mosca Y no las que explotan Hay unas mosca Que son tipo bombas Están re locas Hay unas mosca Media drogadictas Vengan, vengan mosca Vengan Me la puso en los dientes Pero de una, eh Pum Enter Pero pegale Por favor Te lo pido Pum, enter Ahí está, mirá Perfecto Perfecto Así no gasto Ahí está Bien judío Así no gasto Acá la gasto en esta Mirá Tengo un montón de cosas Y ahora vamos a ir a buscar Un eructo No, mentira Eso ya lo tenemos acá Vamos a ir a la habitación Que nos faltó Y de paso vamos a pasar A la habitación secreta Que es otra Que esta no es Estos porros que saltan, ves La puta que nos parió Perfecto, perfecto Ah, el cubo ese Medio que me salva Porque yo soy medio tarado Y a veces hago cagada Mirá A ver si nos podemos Meter por acá Acá debería haber uno Mirá Pum A ver Correte La cagué No era ahí Hijo de puta Me mintió Mirá el pilombo Que era acá Mirá No, no, no ¿Por qué está todo tan explosivo? ¿Por qué el mundo es tan explosivo? Está mal Ah, mirá No me quedé un corazoncito ¿Me voy a meter acá adentro? No me digan Que no tengo llave La puta Que lo parió Tampoco tengo moneda Necesito entrar ahí Y tenés que darme una llave vos Dame una llave o algo Carajo No, necesito una llave Mirá 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 Me voy Chau Dejame hinchar los huevos Ahí debería haber Una No puede ser esto Es imposible Me quiero morir Mirá Mirá ¿Por qué es linda está? Acá debería haber Una puerta secreta Ahí la puerta secreta ¡Pum! ¡No! Y ahora no tengo llave ¿Qué hago sin llave? Estoy hasta la pelota ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a tratar de matar al licho que nos toque Y a ver si podemos encontrar una No sé ¡Gemi! Dios mío No, 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 no Portate bien Mirá, le metemos una bomba ahí Mirá, mirá Pará Porro, hijo de puta ¿Vos te pensás que me vas a ganar? ¿Vos todavía seguís creyendo que me vas a ganar? Mirá, mirá ¡Pum! Listo, ya está No hay más Se terminó Se terminó Listo, 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 listo Agarramos el guante Que me da che puta Me sigo montando vida Me voy hasta pasado mañana, eh Y ahora No tengo llave Soy la cara de la verga ¿Y qué hago? ¿Por qué no? La puta madre, boludo No puede ser No puede ser No puede ser Esperá Esperá Tiene que haber por acá Algo que nos olvidamos Debe haber alguna Alguna cosa que explota Algo, algo loco No tengo llave No tengo nada ¿Cómo puede ser? Ah, no tengo bomba tampoco Estamos perdiendo tiempo Como unos pelotudos Qué forro Mirá si encontramos una cosa Yo voy a hacer peor Vámonos al carajo Vámonos a la mierda Listo, ya fue No pasamos otro nivel Porque los niveles son así Que se pasan Mirá el pelito Tiene un pelito así como Con rulo rubio Y un moño De cabezuno La verdad El chiste del cabezuno Y los cabezones Se le ve el pito Mirá Qué asco Es como se dijo la ney Que lo tiene chiquito Bueno, a ver, pará Estos son esos forros Que te disparan Cuando no los ves Dale, querido Listo, listo, listo Enter Ya Dale La reputa madre Dale Qué cagón Hijo de puta Voy Ay, no sé qué hacer Creo que voy a dispararle Ole, ole, ole ¡Oli! Dale, negro Venimos de vuelta Ay, qué lasco Esa madre Es remolesto Este bicho Listo Perfecto Y acá ¿Cómo hacemos? No puedo pasar No puedo Necesito una bomba Ah, tengo un TNT ahí Llegale al TNT, carajo Ah, ahí están agitadores El sorete este Mirá TNT ¡Pum! ¡No! ¡Qué partida de mierda! Ok, ok, perfecto Ok, perfecto My partner is a very shit Pará, hijo de puto Dale, dale, dale Pero la concha de la loda No tengo llaves No tengo nada Tengo cofre ahí en el medio No tengo Necesito cosas Una moneda, mirá Una moneda de mierda No, pará, pará Déjame pensar Déjame pensar Posiblemente yo pueda Acá ser un carajo, ¿no? Pero posiblemente me pueda Besar Creo que si esto lo hago así Así era, ¿no? Vamos a aprovechar Ahí está ¡Pum! Listo, perfecto ¡Ya ves! La mierda No me dio una mierda Vamos para arriba Vamos ¡No, no, 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 no! Dale, negro De color Dale, hijo Un romp a la bolaina Ahí está Ahí tenemos ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a comer esto Para que me llene Y se vaya recuperando Para la próxima, ¿entendés? Yo siempre me mantengo con vida Me la pegué en los dientes Me la pegué de nuevo Uy, qué fino que vengo Dale, querido Ole, ole Ole Listo, perfecto Medio corazón ¿Y ahora qué hago con medio corazón? Yo necesito bombas Pero bombas ¡A mierda que me atacan! ¡Bomba! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¿A dónde están las bombas? Las tengo metidas en el ojete A la bomba, loca Dale, pegale Pegale ese gusano de mierda Que parecen los gancitos marinelas Ahora Ahí está Es como un cañoncito de dulce de leche Pero de caca No sé, no entiendo nada Este juego La fruta total Mirá A ver cuánta bomba hay ahí Mirá Es una por una la bomba, eh Mirá ¡Bum! Listo El pedo todo Pero solamente para no dejarla ahí Y ahora me voy a ir para este lado Que es el lugar del lugar El lugar, ¿sí? Me metí como un boludo En el medio ¡Qué moscas de mierda esta, eh! Están un poquito excitadas Las hijas de puta, eh A ver si se van calmando un poquito Estamos tratando de ganar acá Y no me deja Y ahí está la llave Y mirá dónde quedó Me quedó en el medio La muy turra Voy a poner eso ahí Así explota ¡Bum! Perfecto Y me da más bomba ¡Mierda! Con la bomba Y la bomba acá ¡Bum! Dale, querido hombre de color Flota, flota ¡No! ¡No! ¡Ah! No te puedo creer Me está cargando Este juego me está cargando Me está cargando Tiene mucha mesa que tener No puede ser que pase otro nivel Sin poder agarrar el coso La puta que lo parió Espera, espera Espera, espera Tranquilízate Calmaos, joder Pero la puta ¿Estos son los que se transforman En boludeces después? Yo creo que son los que Sí, boludo Estos son infinitos Estos hijos de puta No lo matan con nada ¡Qué nivel de mierda La puta que lo parió! Listo, listo, listo ¡Ah! Una llave, dame Una llave La concha de tu madre ¡Una llave! Me la recomí Claro ¿Qué voy a hacer acá? No, 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 no No puede ser Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Te digo que es una cosa impresionante No tengo una puta llave Antes jugué una partida Me tocó una matinita esa Que rompe en boludeces ¿Viste? La de jackpot ¡Ahí está la llave! ¡Muy bien! Muy bien Verá que voy a quedarme acá Ya que estamos Nos van a andar haciendo huevada ¿No? Llave, la llave, la llave La puta de la llave La madre que la parió Yo tenía una llave Y la muy puta Hace muy... Ah, llave de mierda Ah, me está tomando pelotudo No se explota nunca ¡Uh! Despacio, querido Despacio que me lastimás Una vez que se hace una cara de la verga Hola, fue un disparador ¿Me disparás? Toma, pum Listo Bombas Bombas Y acá, mirá, mirá Acá ponemos la bomba Y vamos a nivel secreto ¡Pum! ¡Ah, hijo de puta! No está tampoco No puede ser No puede ser No voy a... El corazón tampoco lo puedo agarrar Yo no puedo creer Que no puedo... Ojalá que en esa corona de mierda Me toque algo para sobrevolar Para poder pasar volando por arriba de las cosas Porque si no Mi vida va a ser una mierda Una mierda infinita Dejame pasar Lápiz labial Aumenta el ram No puedo creer No me toco, no Es imposible No, no Dejame hinchar los huevos A ver si puedo meter acá el nivel secreto Ya estaba puteando ¡Monedas me da! ¿Para qué mierda quiero monedas? Pero me las puedo meter en el orto Las monedas ¿Para qué las quiero estas monedas? Dios No quiero monedas Necesito pasar el nivel No entendés, no entendés Vos pareces que tuvieras No sé, que está con el otro vos El juego siempre está del lado del otro Del malo Nunca del lado de Natalia ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo conmigo? ¿Por qué, hijo de puta? A ver que me toca Este bicho de mierda Que tira mierda para todos lados ¿Cómo le gano? Hola, te vengo a ganar No, no Y tiene esas mierdas que disparan cosas ¿Cómo hago? ¡No, no, no, no! ¡Ah! Ok, perfecto Voy a perder Te dejo una bomba Y te dejo otra Me como el corazón Lo tengo Pero esto es una lluvia constante de boludez ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No, no, no! No, eh No A jugar de mano no, eh Pará, pará Estoy zafando como un campeón Vengo piloteándola como una negra Y llego a matar y sabés que me tienen que hacer el monumento al Isaac ¡Me la concha de la madre! ¡No juego más! ¡Este juego es una poronga! ¡Me voy a la mierda! ¡Estoy recaliente! ¡Con R de ratón Y de la recón ¡No! ¡Ganemos, no! ¡Tomemos una coca! ¡Permiso, eh! Coca-Cola like Porque si no hace mal Suscribita, reacciona, jugando con la tele Seguimos en Facebook y Twitter Mirá el video anterior Mirá el video siguiente Mirá la chota Y nos vemos la semana que viene Con un bigote lleno de coca ¡Qué asco! Y nos vemos la semana que viene No, rey, mañana Nos vemos con otra cosa ¡No sé! Like, si querés que siga jugando al Isaac Y a ver si podemos ganar Y vamos a tratar de transformarlo En alguna cosa copada Que nos gusta todo Y no sea como tocarse el piso ¡Te mando un beso grande! ¡Te quiero un montón! Y nos vemos en la próxima Mirá como corto ¡Chao, negro! ¿Cuál era? Este, nunca me acuerdo